Buenos días, estamos en una audiencia prevista en el artículo 288 del Código Contencioso Administrativo y Tributario en el expediente caratulado Orián y José Julián y otros contra GSEA sobre demandas contra autoridades administrativas número de referencia 43952, hoy es 24 de octubre de 2017, soy el titular del juzgado, el doctor Víctor Rodolfo Trionfetti para el registro audiovisual, le pido que nos presentemos Mi nombre es Fernando Logureiro, soy apoderado del gobierno de la ciudad ¿Qué tal? Buen día Bueno, doctor Rotele, ¿están bien notificadas las partes? Sí, la parte actual presentó la cédula de notificación para el traslado de la audiencia el 11 de agosto del 2017 Sí, y está notificada la audiencia, por lo tanto Bueno, esta es la segunda audiencia preliminar que tomamos este año, creo La otra se frustró porque la carga, la parte actual incumplió la carga de impulsor del proceso y no la había notificado usted Bueno, hoy están las dos partes notificadas y vamos a proveer la prueba El análisis de la prueba parte del examen del objeto del proceso Definiendo cuál es la controversia se define cuál es la prueba conducente Como en definitiva, toda la demanda apunta a cuestionar el pago del tributo de ABL En función de hechos que deberían ser vinculados con situaciones de indigencia o de suciedad en el barrio Yo, por un lado, voy a desestimar por inconducente la totalidad de la prueba de la parte actora Pero también voy a desestimar los oficios que ustedes solicitaron porque están vinculados como si fuera un problema del litigio De mala categorización del inmueble y esto no es una cuestión La parte actora no cuestiona en ningún momento el tema de que está mal categorizado Entonces lo que vamos a hacer es desestimar las pruebas de los dos frentes Y disponer, en virtud de lo que dice el artículo 389, lo siguiente El artículo dice Si no hay hechos controvertidos y el tribunal no considera necesario disponer medidas de prueba Ordena correr un nuevo traslado a las partes por el plazo de seis días comunes Para que argumenten el derecho Su vencimiento llama autos para sentencia Así que bueno, le notificamos esta resolución ahora en este acto Y a la parte de actores se la vamos a identificar por cédula y liberarse por secretaria ¿Está? ¿Usted tiene alguna cuestión que manifestar? No Bueno, entonces vamos a dar por finalizado el registro audiovisual Y de vuelta, ahora firma el acto, por favor Muchas gracias No, no